Música Hola, a ver qué está, no la corría ¿Por qué te crees que corres tú? No Hombre, es pequeño ¿Ya no ha pagado la lista para los sitios? No, la única Si fuese del Madrid, le voy a ganar Fátima Venga, ahí, ahí No, cariño ¿No pasa nada? Venga, ahí Despacito, más para atrás Fuera, fuera, fuera que me voy Fuera que me voy A ver que voy para arriba Ignora, lo que te voy a ganar Que me va a ganar A ver si te vas a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!